Se han reportado 50 casos de fraude por transferencia electrónica en Veracruz, informó Rafael Trillo, subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Reclamaciones por transferencias electrónicas, es decir que la gente a veces se está metiendo a páginas que no son de los bancos, que no son de los comercios, les dan los datos y con esto están vulnerando su sistema de los mismos cuentavientes y en cuestión de segundos les están bajando 200, 300 mil pesos. Tenemos más de 50 quejas y en algunos casos los usuarios han perdido 2 millones, 3 millones de pesos. El subdelegado recomendó que al hacer transferencias electrónicas utilicen páginas electrónicas seguras para evitar caer en alguna web fraudulenta, que robará sus datos y vaciará sus cuentas. También mencionó que los montos llegan a ser de millones de pesos. En el caso de Veracruz han denunciado ante Conducef al menos 50 fraudes importantes en lo que va del año. Lo que tienen que hacer primero es acudir al banco y meter su reclamación, eso es lo que nos recomiendan los bancos, vamos a verlo de manera más personal. Si de la respuesta que nos den los bancos y nos digan no procede la reclamación, entonces si venir a Conducef, poner su reclamación, hacer un escrito, respaldar ese escrito a lo mejor con un estado de cuentas donde se vea que los recursos o la transferencia que se hizo fueron a parar a otro destino del cual ellos desconocen. En otro tema, mencionó que no se han reportado casos de hackeo de cuentas en el estado. Solo tres empresas han tenido retraso en el sistema para pagar nómina a sus colaboradores. Para Abacom, Gerardo Amador.